Sube hasta el cielo, puente, escala, guía del cielo, cantan las glorias más creación, todas las llaman, bien abertada, la ropa, suele, su alegro, que ni está, gastan a besos. Abre brazos de vida de su Padre, vuelven a nosotros los ojos misericordiosos, y entre tu mano, que nos acogemos bajo tu altar.